Hola, traders. Les habla Gabriela. Bienvenidos a un nuevo episodio de los mercados este día, viernes 30 de agosto. Ya son las 12.26 de la mañana en Nueva York. Estamos llegando casi al fin de esta semana de trading y casi al fin también del mes de agosto porque hoy era la última jornada de trading para el mercado accionario, para el mercado forex, para el mercado de materias primas de este mes. Un mes que ha logrado entregarnos buenos resultados al final de toda la volatilidad que tuvimos. Finalmente, el mercado accionario logró responder. En el caso del dólar tuvimos fuerte presión de venta, pero ya vamos a ir a ello porque hoy día nos toca en este visor de los mercados hablar de los temas más relevantes que pasaron durante esta semana y prepararnos para los temas más relevantes que se nos vienen la próxima semana junto con algunos activos que yo voy a estar destacando, ya sea porque tienen fundamentales relevantes o porque están en niveles técnicos tan importantes que vale la pena echarle una miradita para ver qué es lo que termina pasando durante los próximos días. Así que vámonos de lleno a eso. Eso sí, antes les quiero recordar a todas aquellas personas que todavía no se han suscrito al canal, bueno, váyanse, suscríbanse, denle click a la campanita de notificaciones. Ojalá que nos regalen muchísimos likes para poder seguir creciendo. Ya estamos cercanos a los 100,000 suscriptores. Yo espero que este año 2024 llegue esa meta completamente alcanzada y no lo podríamos hacer si es que ustedes no nos apoyan. Así que por lo mismo los dejo invitadísimos a que nos compartan con sus familiares y cuando digo nos compartan, bueno, compartan el canal de YouTube. También compartan nuestro canal en Spotify porque no sé si sabían, pero este visor de los mercados lo pueden escuchar también en el podcast que tenemos en Spotify que se llama Inversiones y Traderini que ha colgado todos los días viernes a las 2 de la tarde hora de Nueva York. Así que ya saben, suscríbanse a YouTube y a Spotify. Vámonos rapidito entonces a lo que nos convoca justamente ahora que tiene que ver con los movimientos que hemos visto durante el mercado durante estos últimos días y hoy día vamos a partir hablando acerca de lo que teníamos destacado para la próxima semana. En el panorama semanal de trading de la semana anterior, yo les había destacado 3 cosas que monitorear. En primer lugar, NVIDIA que estaba en la mira por sus reportes de ganancias trimestrales. Y la gran pregunta era si sorprendía o decepcionaba y qué teníamos que monitorear. Vamos a hablar acerca de Salesforce CRM que reportó sus resultados en miércoles de esta semana y logró continuar con tendencia después de la entrega. Y, por supuesto, no podemos dejar de lado las cifras de Producto Interno Bruto y de PCE provenientes de Estados Unidos que fueron clave para esta semana. Esos eran los temas destacados. Así que vámonos a ello. Y en cuanto a los reportes de NVIDIA, finalmente lo que nosotros terminamos teniendo fue un excelente reporte. Como lo pudimos ver en el propio premercado americano del día jueves, después de la entrega del reporte de NVIDIA. Recuerden que el reporte de NVIDIA llegó en este caso el día miércoles de esta semana al cierre. Y NVIDIA nos reportó, mejor dicho, algo espectacular. Unas cifras que no había alcanzado nunca antes en su historia en cuanto a ingresos, superando los 30.000 millones de dólares en ingresos. Y eso le permitió entregarnos un beneficio por acción de 68 centavos de dólar. Si vamos y revisamos los estados financieros, finalmente logró por, aquí vamos, 1, 2, 3, 4, por quinto trimestre consecutivo sobrepasar la estimación del mercado. Y eso nosotros lo habíamos comentado. Prácticamente dábamos por sentado que NVIDIA lograba superar la expectativa del mercado en cuanto a los ingresos que nos iba a estar reportando. Y eso fue así. Estuvo completamente alineado con esas cifras que el mercado esperaba y dejó bastante contento. Además, anunció un ritmo de crecimiento interesante para el trimestre en curso, en donde espera finalizar en cuanto a ingresos con cifras por sobre los 32.000 millones de dólares. Si ustedes se fijan, al cierre del cuarto trimestre del año 2022, los ingresos que lograba generar NVIDIA eran de 6.050 millones de dólares. Al cierre del año 2023, los ingresos ya superaban los 22.000 millones de dólares porque reportó 22.100 millones de dólares. Súper bien, un excelente ritmo de crecimiento. Y la curva no se frenó. Uno hubiese esperado que en crecimientos tan exponenciales de parte de una compañía, en algún punto llegara el freno. Y fíjense que la curva sigue creciendo. Y el dato que se nos entregó de 30.040 millones de dólares está súper lejos de lo que habíamos visto en cuanto al segundo trimestre del año 2023, que fueron de 13.510 millones de dólares. Así que, bien, dedito para arriba. Y lo que se proyecta es lo siguiente, 32.690 millones para el tercer trimestre del 2024, 36.380 millones para el cuarto trimestre del 2024, 39.750 para el primer trimestre del 2025, y 42.860 para el segundo trimestre del 2025. Súper bien. Cuando una empresa es capaz de entregarnos trimestre a trimestre de crecimiento en ingresos, es una muy buena empresa en la cual seguir evaluando una proyección futura que podría entregarnos buenos resultados. Pero la acción, a pesar de todo esto que yo les acabo de mencionar, no se movió al alza. Y esta semana, lo que nosotros vimos y fuimos testigos de, fue un retroceso tras la entrega. Limitado, porque al día posterior de la entrega, la acción cayó 6,38% y logró quedar con un precio de cierre por sobre el nivel de los 116,80. Pero no alcanzó nuevos máximos históricos ni nada por el estilo, a pesar de haber entregado tan buenos reportes de ganancias trimestrales y tan buenas expectativas para adelante. Entonces, gran parte del mercado me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué NVIDIA está cayendo? ¿En dónde falló? Y donde falló NVIDIA fue en cómo el mercado tomó la información. Porque ellos proyectaron este crecimiento de los ingresos para el trimestre en curso de, en este caso, 32,690. Pero esa tasa de crecimiento trimestre a trimestre en comparación a la tasa de crecimiento que se tuvo entre el segundo trimestre del 2023 y el tercer trimestre del 2023, es donde está fallando NVIDIA. ¿Por qué? Porque la tasa de crecimiento es más bajita. Entonces, claro, ahí es donde se vio golpeado. Y yo ayer les mostré esa gráfica que no sé si la voy a volver a encontrar. Déjenme ver si la puedo buscar rapidito para ver qué fue lo que finalmente nos entregó como imagen gráfica para que ustedes lo pudieran ver. Acá está, acá está. La acabo de encontrar. La publicó Reuters. Yo la tomé desde Reuters. Este era el artículo que estaba en la información. Y esto es lo que al mercado no le gustó. Esta es la tasa de crecimiento trimestre, perdón, anual, de año a año. En el tercer trimestre del año 2024, NVIDIA logró mostrar una tasa de crecimiento de un 200%. Y ahora se espera que esa tasa de crecimiento esté incluso por debajo del 100%. Eso es lo que no le gustó al mercado. ¿Pero era para castigarla tanto? No. Y por eso las caídas han estado acotadas de parte de NVIDIA y por eso el precio todavía sigue con tendencias y el alza a partir de esa media móvil de 200 periodos. Y por eso NVIDIA, si vamos a ir revisando los gráficos que utilizamos todos los días en el premercado americano, sigue cotizando cerquita al nivel de los 120. Acá no hay cambio de sesgo. El precio está sobre la media móvil de 200, está sobre la media móvil de 100, está sobre líneas de tendencias hacia el alza. Y si bien está retrocediendo el día de ayer, hoy acumula un movimiento al alza, aunque sea leve de 0,33%. Por ende, esperar y ver cómo se desarrolla para más adelante, pero esa fue la razón por la cual mostró ese decaimiento. Para Salesforce, la cosa fue distinta. Entregó muy buenos reportes de ganancias trimestrales, superando la estimación del mercado en ambos casos, muy buenas perspectivas para más adelante. Y la acción había logrado generar un incremento hacia la zona de los máximos en 271,95. Había logrado acumular alzas de casi un 5%, pero terminó la jornada ayer cayendo 0,73% y hoy día cayendo un 1,70%. Entonces, ustedes se preguntarán, pero ¿por qué? Si entregó buenas perspectivas y buenos resultados. Bueno, en gran parte también se acopla a ciertos retrocesos que hemos estado viendo que han estado llegando de parte de otros instrumentos que han sentido mayor presión de venta dentro del sector tecnológico. Lamentable para Salesforce porque tenía todo para empujar hacia arriba, pero el mercado no lo quiso y quiso otra cosa. Además, esta semana nosotros partíamos la semana muy tranquila con un feriado bursátil en el Reino Unido. Se dio a conocer las cifras de crecimiento para Estados Unidos, con un dato que sorprendió y quedó en un 3%. Y hoy día se nos entregó el precio del gasto en consumo personal y el precio del gasto en consumo personal subyacente. En ambos casos no se dio un incremento, sino que se mantuvo en comparación a la lectura del mes anterior. Y eso para el mercado fue algo positivo. Hubiese sido eso sí ideal que se hubiese visto un retroceso. No fue el caso. ¿Y por qué hubiese sido ideal? Porque ahí el aumento de especulación respecto a un recorte de 50 puntos bases en septiembre hubiese sido mayor. Por ahora, el escenario más probable es de ver recortes de 25 puntos bases en la reunión de septiembre con una probabilidad que abarca alrededor de, les digo de inmediato, 69,5% de probabilidad. Y si yo veo los datos de aquí al cierre del año, todavía se ve un recorte de 25 en septiembre, un recorte de 50 puntos bases en noviembre y un recorte de 25 puntos bases en diciembre con un 97,19% de probabilidad. Por ende, todavía sigue existiendo bastante especulación respecto a recortes totales para este año 2024 de 100 puntos bases, que es lo que finalmente el mercado accionario termina tomando en consideración. Hoy día estamos frente a un gráfico semanal que mantiene al Standard & Poor's por sobre el nivel de los 5,560. Y si me voy al gráfico mensual, como hoy es la última jornada de trading del mes de agosto, el Standard & Poor's estaría cerrando con un avance en el mes de 0,79% que se agradece. Porque cuando nosotros partimos el mes de agosto, el Standard & Poor's venía con una pendiente bajista que nos llevó a alcanzar mínimos durante el día 5 de agosto en torno a la zona de los 5,094 y logró dar la vuelta. Y quedó mucho mejor de como había abierto el mes. Por ende, dedito para arriba ahí para el Standard & Poor's. Y en el caso del Dow Jones, incluso se alcanzó un nuevo máximo histórico durante este mes. Ahora el precio está respetando el nivel de los 41,422, pero mantiene la tendencia hacia el alza. El Nasdaq está con una caída de 0,34% hoy día, pero en la semana, si nos vamos a un gráfico mensual, mejor dicho, el retroceso no es tan fuerte. Y de hecho, el precio sigue manteniendo líneas de tendencias hacia el alza. Es que quizás ha presentado un retroceso interesante durante esta jornada, ha sido el Russell 2000 enfocado 100% en small caps, porque ahí tuvimos al precio cayendo 0,84%, pero manteniendo la línea de tendencia del sistema y el nivel de soporte en torno a 2,180 sin ningún cambio mayor. Por ende, estamos justamente en este momento viendo cómo el mercado se mantiene a la espera de lo que podría pasar en septiembre. Y esto no fue lo único que conocimos esta semana, porque esta semana además conocíamos las cifras de inflación en la zona euro. Y el dato de inflación en la zona euro mostró una caída de 2,6 a 2,2%. Y el dato subyacente, de inflación subyacente, también mostró un retroceso bastante interesante que nos terminó dejando con una mayor presión de venta para el euro frente al dólar norteamericano, que esta semana fue capaz de quebrar la línea de tendencia alcista que traía desde el 2 de agosto, fue capaz de romper el 23,6% del Fibonacci que estaba en ese nivel de los 1,11 y se aproxima, mejor dicho, al nivel de soporte en torno al 38,2% del Fibonacci cercano a la zona de los 1,1040. Ahí es donde tenemos al precio quedándose detenido a la espera de. Y esto pasa porque con los datos de inflación de parte de la zona euro ahora comienza la especulación de que podríamos tener recortes de tasas de parte del Banco Central Europeo más pronto que tarde para tratar de estimular a la economía y que de esa manera pueda salir adelante. Porque la inflación ya no sería un gran problema. Y eso significaría que el euro se deprecia frente al dólar a pesar de que la FED también podría recortar. Pero si el Banco Central Europeo recorta antes, bueno, más presión de venta para la economía de la zona euro. Así que hemos tenido una semana bastante interesante. Por otro lado, vimos una fuerte recuperación del dólar frente al peso mexicano quedando en torno a los 19,87. Conocimos fuertes fluctuaciones dentro de los precios del petróleo con detención de la producción en Libia por conflictos internos. Quizás posible paralización de la producción en Irak al alcanzar la cuota de producción que tenía de parte del OPEP. Las tensiones en el Medio Oriente han ido calmándose. Por ende, eso no ha generado mayor presión para ver mayores movimientos hacia el alza. Y por ahora el WTI se mantiene entre los 76 y los 73. Recuerden que el WTI es el US crude oil o el crudo, el petróleo crudo en Estados Unidos. El oro, por otro lado, alcanzó esta semana máximos en torno a 2,528. Hoy día está retrocediendo y pone en riesgo la línea de tendencia alcista. Tenemos a la plata con un movimiento de caída de un 1,92% y al gas que lamentablemente se quedó entre los 2 y los 1,90. Eso es lo que hemos tenido para esta semana. Una semana bastante movida, con bastante fluctuación de parte de gran parte del mercado. A partir de lo que podrían o no podrían hacer los bancos centrales. Y a partir de lo que era el reporte de ganancia trimestral de envidia que estaban todos los ojos puestos allí. Ahora, antes de pasar a ver qué es lo que se nos viene la próxima semana y que sé que todos están esperando para poder prepararse para lo que se viene, yo les quiero recordar 2 cosas. La primera es que les voy a compartir un webinar que yo voy a estar realizando el día 16 de septiembre a las 1 de la tarde hora de Nueva York. Espero que todos puedan participar. Es gratuito, así que vayan y regístrense. Si no pueden seguir a esa hora, no importa. Regístrense igual para que de esa manera después puedan obtener la grabación. Les voy a enseñar cómo interpretar el FOMC, cuáles son las estrategias de trading enfocadas en ese evento, técnicas de gestión de riesgo y análisis del impacto en diferentes activos. Va a estar el enlace en la descripción de este video y en la descripción de este audio. También les quiero mencionar que ya están los temas publicados para el próximo Meet & Trade. El Meet & Trade es un evento que nosotros realizamos junto a Javier en donde nos reunimos con otros traders una vez al mes a hablar de los temas más contingentes del mercado. Esta reunión se va a llevar a cabo el día 11 de septiembre. Durante el fin de semana les va a llegar un correo a todas las personas que son parte de este exclusivo grupo con el código de acceso para que puedan ir ya a reservar su puesto. Y los temas que vamos a estar debatiendo son los siguientes. Small Caps y el FOMC. ¿Qué tan correlacionados están los movimientos? ¿Qué tanto podría impactar la decisión de política monetaria en septiembre a las Small Caps, que son las empresas de baja capitalización bursátil? En el mercado Forex, por supuesto, tenemos que tocar los potenciales cambios de política monetaria que podrían llevar a cabo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos. Y cómo esto podría impactar al euro frente al dólar norteamericano a partir de lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Y cerramos con oro y petróleo en el ámbito de materias primas o commodities, en donde vamos a tratar de responder la pregunta de qué tanto espacio tienen como para poder continuar con las salsas después de los movimientos que vimos durante esta semana. Así que espero que puedan participar. Estén atentos al correo que se les va a enviar durante el fin de semana para que ahí puedan empezar a reservar sus puestos. Y así nos vemos el día 11 de septiembre a la 1 de la tarde hora de Nueva York. Y, por último, el curso que yo voy a estar dictando de Fibonacci e Ichimoku entre el 23 al 25 de septiembre a partir de las 2 de la tarde, que tiene un valor de 45 dólares. Si ustedes quieren adquirir su cupo, pueden hacerlo directamente a través de la página web. Ya tengo a varios registrados, así que me alegro un montón porque este fue un curso que ustedes me pidieron y yo por eso lo estoy dictando. Así que espero poder tener alta participación. Si abren una cuenta con un broker en convenios gratuito, si ya tienen una cuenta con un broker en convenios, soliciten su 25% de descuento para que así no se lo pierdan. Toda la información que les acabo de mencionar la vamos a dejar compartida en la descripción de este video y en la descripción de este audio. Y si no, la encuentran directamente en nuestro sitio web www.inversionestetrading.com. Dicho eso, vamos a lo que se nos viene la próxima semana. La próxima semana, la primera semana del mes de septiembre, llega tranquila el día lunes. ¿Por qué? Porque vamos a tener festivos del día del trabajo en Estados Unidos. Por ende, la bolsa en Estados Unidos no va a abrir. Y tenemos también el día del trabajo en Canadá. Por ende, ahí tampoco vamos a tener una gran cantidad de movimiento. El martes 3 de septiembre, vuelve a la carga el calendario económico con la tasa de desempleo para México, PMI de manufactura para Estados Unidos. El miércoles, ojito con la decisión de política monetaria del Banco de Canadá. Se esperan recortes de 25 puntos base. Atención con el dólar canadiense. También vamos a conocer la encuesta YOLS de ofertas de empleo para Estados Unidos. El día jueves, el cambio del empleo no agrícola de P de parte de Estados Unidos. Las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. El PMI de servicios. Y el día viernes 6 de septiembre, cerramos la semana con broche de oro, con el ingreso promedio por hora trabajada, las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo para Estados Unidos. Yo los invito a que se suscriban al canal, que prendan la campanita. ¿Por qué? Porque yo el viernes voy a estar siguiendo el evento en vivo y en directo a través de nuestro canal de YouTube a partir de las 8 y cuarto de la mañana hora de Nueva York, porque es uno de los eventos más relevantes del mes de septiembre junto con la decisión de política monetaria de la FED. ¿Por qué? Porque con los datos del L'Omphan Payroll vamos a poder determinar si es que estamos frente a recortes de 25 o 50 puntos base. Seguro vamos a tener mayor volatilidad dentro de los mercados. Así que ojalá que ustedes puedan participar. No se lo pierdan. ¿Y qué destaco para los reportes de ganancias trimestrales la próxima semana? Si nos vamos al calendario de reportes de ganancias trimestrales, la próxima semana tenemos al Día Lunes Tranquilo, el martes al cierre Scaler, el miércoles al cierre tenemos a Hewlett Packard Enterprise, el jueves en el premercado a NIO y al cierre a Broadcom, a DocuSign y a UiPath y el viernes Tranquilito sin más reportes de ganancias trimestrales. Por ende, ¿cuáles son los instrumentos que más destaco para la próxima semana? En términos técnicos, voy a elegir en primer lugar al euro frente al dólar norteamericano. Y voy a elegir al euro frente al dólar norteamericano porque si ustedes se fijan, el precio está en este momento rebotando desde un nivel de resistencia a los 1.12 y traía una línea de tendencia alcista lo suficientemente significativa como para que llame la atención. Hoy la está quebrando. La próxima semana podríamos ver a partir de la información proveniente desde Estados Unidos que el precio o continúa con la presión de venta hacia los 1.10, 1.093 o frena la caída y retoma la senda alcista hacia el nivel de los 1.12. Siguiendo en el mercado Forex, me quedo también con el dólar norteamericano frente al canadiense que funcionó bastante bien la semana pasada en cuanto a presión de venta. Y para esta semana, si es que el Banco de Canadá recorta, podría entregar la debilidad al dólar canadiense y eso podría ser utilizado de parte del dólar para poder quebrar esa línea de tendencia bajista que está testeando hoy día. Y trasladarse por sobre los 1.35 donde los próximos niveles de resistencia están en 1.35, 62, 1.36. Si es que el Banco de Canadá no recorta y mantiene, ojo que la presión de venta podría continuar para el par. Y respecto a mercado accionario, por supuesto, Broadcom y lo que se nos viene en cuanto a su entrega, ojo que en gráficos semanales trae tendencia alcista significativa. Tenemos una pequeña línea de tendencia hacia la baja que podría llegar a su fin dependiendo de qué tan bueno salga el reporte. Si sale bueno, podría continuar con las alzas y podría tratar de buscar los 184. Si decepciona, ojo con los retrocesos que podría intentar ir en búsqueda del nivel de soporte más cercano en donde lo tenemos a través de la acción del precio en torno a la zona de los 143,60. Y para ir cerrando respecto a los movimientos dentro del mercado, hay que seguir muy de cerca lo que ha estado pasando con los movimientos dentro del Nasdaq. ¿Por qué? Porque el Nasdaq va a estar superexpuesto a la fluctuación y volatilidad que se genera en torno a la especulación de lo que podría pasar con la próxima decisión de tasas de parte de la FED. Por ende, el hecho de que hoy día el precio esté oscilando entre la zona de los 19,600 y el nivel de soporte de los 19,000, ya nos dice bastante. Si es que se mantiene dentro de esa zona, hay que estar atentos a cualquier rompimiento que se pueda generar a partir de volatilidad. El VIX claramente va a estar siendo monitoreado de cerca porque se espera mayor volatilidad a partir de los datos del mercado laboral y la decisión de tasas de interés del Banco de Canadá durante la próxima semana. Con eso me voy despidiendo. Espero que todos tengan una excelente jornada y que descansen muchísimo durante el fin de semana. Y nos vemos sin falta el día lunes a las 8 y media de la mañana en un nuevo live de premercado americano para poder revisar cómo está operando el mercado en estos primeros días del mes de septiembre. Y, por supuesto, ver cómo abre no la bolsa el día lunes, sino que el día martes. Porque recuerden que el lunes la bolsa en Estados Unidos va a estar cerrada. Que estén muy bien y nos vemos pronto. ¡Chau, chau!